¿Sabías que en Shibuye, un barrio de Tokio, se encuentra el cruce peatonal más concurrido del mundo y pueden cruzar hasta 3.000 personas al mismo tiempo? ¿O que la Catedral de Colonia en Alemania tardó más de 600 años en completarse? Prepárense para conocer 10 curiosidades sorprendentes sobre lugares del mundo. Empecemos. Top 10. El Delta de la Kevangou es el delta interior más grande del mundo y alberga una abundante vida salvaje. El Delta de la Kevangou es una joya natural ubicada en el corazón de Botsuana. Se trata del delta interior más grande del planeta y una de las maravillas que la madre naturaleza nos ha regalado. Lo que hace a este lugar realmente excepcional es su particular forma de fluir. En lugar de desembocar en el mar, las aguas del río a Kevangou se extienden y se adentran en el desierto, formando un intrincado laberinto de canales, islas y lagunas. Es un oasis de vida en medio del árido paisaje africano. Este lugar es hogar de una increíble variedad de vida salvaje. Manadas de elefantes, leones majestuosos, cebras, jirafas y una amplia gama de especies animales encuentran refugio y abundancia aquí. Top 9. En la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, hay más bicicletas que habitantes. Para los habitantes de Ámsterdam, la bicicleta es mucho más que un medio de transporte. Es una parte fundamental de su cultura y estilo de vida. A diario, miles de personas se desplazan en bicicleta por la ciudad, creando un paisaje vibrante y lleno de movimiento. Se estima que hay alrededor de 1.5 bicicletas por habitante en la ciudad. Esto significa que la cantidad de bicicletas supera el número de personas que residen en Ámsterdam. La preferencia por la bicicleta no es casualidad. Ámsterdam ha sabido aprovechar los beneficios que este medio de transporte brinda, como la movilidad sostenible, la reducción del tráfico vehicular y una ciudad más amigable con el medio ambiente. Además, se ha invertido en una extensa infraestructura ciclista que facilita y promueve el uso de este medio de transporte. Con carriles exclusivos para bicicletas, señalización y aparcamientos adecuados. Top 8. El Parque Nacional de Fjordland alberga los famosos fiordos de Melford Sound y Doutful Sound. Este paraíso natural abarca más de 12.500 kilómetros cuadrados en Nueva Zelanda. Dentro de este impresionante parque, se encuentran dos de los fiordos más emblemáticos del mundo, Melford Sound y Doutful Sound. Melford Sound, conocido como la octava maravilla del mundo, es un fiordo de una belleza sin igual. Sus aguas cristalinas serpentean entre altísimos picos rocosos cubiertos de exuberante vegetación. Por su parte, Doutful Sound, más remoto y menos visitado, es un lugar de tranquilidad y misterio. Sus fiordos estrechos, cascadas rugientes y bosques espesos, crean una experiencia inolvidable en medio de la naturaleza más salvaje. Además, en este parque encontramos al famoso Kie, el loro alpino, uno de los habitantes más emblemáticos de Fjordland. Top 7. La Gran Esfinge de Egipto es la escultura más grande tallada en piedra y una de las estructuras más antiguas que se conservan en el mundo. La Gran Esfinge se encuentra en la meseta de Gise, a las afueras de El Caído, Egipto. Esta asombrosa escultura se talló directamente en una sola roca de piedra caliza y representa una figura mítica con cabeza de faraón y cuerpo de león. Con una longitud de aproximadamente 73 metros y una altura de unos 20 metros, es considerada la escultura más grande tallada en piedra del mundo. Uno de los mayores enigmas que rodean a esta escultura es la incógnita sobre el rostro que representa. Podría representar al faraón Kafre, cuya pirámide se encuentra en las cercanías, pero no hay evidencias contundentes que respalden esta teoría. Top 6. Las Torres Petrounes, en Malasia, fueron en su momento los edificios más altos del mundo. También conocidas como las Torres Gemelas Petrounes, son un hito icónico de la ciudad de Kuala Lampuri y un testimonio del ingenio humano. En su momento, fueron los edificios más altos del mundo y continúan siendo una maravilla arquitectónica que atrae a millones de visitantes cada año. Estas majestuosas Torres Gemelas tienen una altura de aproximadamente 452 metros y cuentan con 88 pisos cada una. Estas torres se pueden apreciar tanto de día como de noche, ya que por la noche, se iluminan con miles de luces, creando un espectáculo deslumbrante. Tienen la particularidad de estar unidas por un puente conocido como el Sky Bridge, o Puente del Cielo, que se encuentra entre los pisos 41 y 42. Desde este puente, los visitantes pueden disfrutar de vistas espectaculares de la ciudad y sentir la emoción de estar suspendidos entre dos edificios impresionantes. Top 5 Canadá tiene más lagos que el resto del mundo combinado Se estima que este país cuenta con alrededor de 2 millones de lagos. ¿Sabías que Canadá tiene aproximadamente el 60% de todos los lagos del mundo? Esta increíble cifra se traduce en una gran variedad de tamaños y formas de lagos, desde pequeñas lagunas hasta vastos lagos glaciares. Los lagos canadienses ofrecen paisajes espectaculares, rodeados de montañas majestuosas, bosques exuberantes y vida silvestre única. Entre los lagos más icónicos de Canadá se encuentra el Lago Superior, considerado el lago de agua dulce más grande del mundo en área de superficie. Además, el Lago de los Bosques, el Lago Hurón y el Gran Lago del Esclavo, son sólo algunos ejemplos de la impresionante cantidad de cuerpos de agua que abundan en esta tierra. Top 4 El Bosque de Bialoviesa, ubicado en Polonia y Bielorrusia, es uno de los últimos bosques primarios de Europa y es hogar del bisonte europeo. Con una extensión de más de 1.500 kilómetros cuadrados, este bosque es uno de los últimos ejemplos de bosques primarios que quedan en Europa. Aquí, la naturaleza se ha mantenido intacta durante miles de años, sin haber sido afectada significativamente por la actividad humana. Uno de los tesoros más destacados de este bosque es el majestuoso bisonte europeo, el animal más grande de Europa. Además, también se encuentra el lince boreal, el águila real, el ciervo rojo, etc. Top 3 La Isla de Pascua, en Chile, es famosa por sus misteriosas estatuas conocidas como Moais. La Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, se encuentra en medio del océano Pacífico y es uno de los destinos más remotos del planeta. Aunque pequeña en tamaño, esta isla es gigante en misterio y cultura. Los Moais son las imponentes estatuas de piedra que han hecho famosa a la Isla de Pascua. Estas esculturas monumentales representan a los antiguos ancestros de los habitantes de la isla. La pregunta es, ¿cómo fueron talladas y transportadas estas enormes estatuas? Top 2 El Estrecho de Gibraltar es el lugar donde el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo se encuentran. Esta estrecha franja de agua separa Europa y África, conectando el Atlántico con el Mediterráneo. Es un punto estratégico clave para el comercio y el transporte marítimo, al ser una de las principales rutas de navegación. En las cercanías del Estrecho, se encuentra el icónico Peñón de Gibraltar, una formación rocosa imponente que ha sido testigo de la historia y la diversidad cultural de la región. Top 1 El Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, es uno de los parques de vida silvestre más grandes de África. Este parque se extiende majestosamente por vastas tierras en Sudáfrica y es el hogar de una asombrosa diversidad de flora y fauna. En sus extensas sabanas, densos bosques y ríos serpenteantes, conviven una amplia variedad de especies que encuentran refugio en este entorno prístino. El Parque Nacional Kruger es conocido por albergar el famoso Begfad de África, el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo africano. Pero el Begfad no es lo único que encontrarás aquí. El parque es el hogar de una inmensa variedad de animales, desde jirafas gráciles hasta impales veloces, y desde hipopótamos que se sumergen en los ríos hasta cebras que atraviesan las llanuras. ¡Qué espectaculares datos hemos visto hoy! Si quieres ver más de estos aquí está la primera parte. ¡Gracias por ver el video!